El paso por la vida de Amador fue breve. El paso por la vida de Amador fue breve. El paso por la vida de Amador fue breve. El paso por la vida de Amador fue breve. El paso por la vida de Amador fue breve. El paso por la vida de Amador fue breve. El paso por la vida de Amador fue breve. El ganador de Amador fue breve. Comienza a hablar. El paso por la vida de Amador fue breve. No quiero seguir viviendo así. Me duele la vida de Amador. Me gustaría que empezara por mi país. La iniciativa para que siempre estemos felices. Quisiera que no hubiera más hambre. Que no muriéramos niños y niñas jamás. Que mujeres y hombres viviéramos en paz, mirar hacia adelante y no voltear hacia atrás. Yo les digo, mi gente, dialoguemos y así algún día llegaremos a vivir contentos. Así nunca más pelearemos y un mundo de paz y armonía construiremos. Gracias. Buenos días, señores del jurado y público en general. En este mundo de caos es grato saber que a personas como ustedes les interesa conocer la opinión de los adolescentes sobre los valores. Por ello, yo, Margarita Larcón Serrano, alumna de 14 años de la Escuela Secundaria Técnica número 53 Adolfo López Mateos, fui nominada por la profesora de español Lourdes Barceca. Yo hice un poema. Espero que les guste. Mi poema se titula Todos somos iguales. Todos somos iguales. No somos nada distintos. Aunque venimos de diferentes lugares, compartimos los mismos sentimientos. Tenemos valores. Nos lo han enseñado. No porque seamos de distintos colores, fácilmente lo habremos olvidado. Todos compartimos ganas de cariño. No por ser diferentes lo habremos destruido. ¿Por eso tantas guerras? ¿Dónde quedó el cariño? ¿No se han fijado que al final todos hemos perdido? ¿Dónde quedó la igualdad? En nuestras crisis ya no hay unidad. Pero para todo hay solución. Falta que veamos nuestra unión. Todos tenemos valores. Solo hay que olvidar esos colores. Hay que abrir los ojos, pues la igualdad está ante nosotros. Tomando de la mano a nuestros hermanos, juntos lo lograremos. Si lo soñamos y trabajamos, la paz y el éxito en nuestras manos lo tendremos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Mónica Sofía. Fui nominada por mi subdirector. Y bueno, mi trabajo se titula Sueños. Existe un pequeño lugar entre nuestra tierra y la tierra de los sueños. Un pequeño vórtice que junta ambos mundos y nos permite viajar cuando dormimos. Pero así como está lleno de sueños y sonrisas, en este lugar también se encuentran las pesadillas y existe el miedo. No se puede huir de él y siempre encuentran la forma de llegar a ti. Pero las personas suelen salir corriendo en lugar de enfrentarse a él. Huyen tratando de alejarse de lo que temen. Dejan a un lado ese mundo de fantasía y creen estar a salvo, manteniéndose lejos de la tierra de los sueños, sin darse cuenta que sus miedos atraviesan el vórtice y torturan a la persona aún en la realidad. Haciendo que deje de soñar y haga un lado de sus metas. Transformándose en una persona más, en un mundo gris. Sin que nadie se atreva a desafiar sus miedos. Hasta que llega alguien con el valor suficiente de enfrentarse a sus demonios. De tomar una pluma y comenzar a escribir en un papel historias inimaginables y pensamientos que sólo un soñador podría plasmar. De dibujar al lápiz. Sus esperanzas y sueños. De materializar aquello que más anhelaba. De construir algo porque se cansó de esperar que alguien más quisiera. De tomar un micrófono y olvidar sus miedos mientras canta. De subir al escenario y convertirse en alguien que jamás creyó ser. Y así, entre cada centenar de personas llenas de miedo, aquellas que son capaces de seguir sus sueños, triunfan. Dejen a un lado el miedo y por medio de lo que aman se enfrentan contra sus temores y encuentran el camino hacia sus sueños, esperanzas y metas. Cuando dejan importarles lo que las demás personas piensan y le demuestran a todo el que dijo que era imposible que pueden hacerlo. Así, dejan de un lado el mundo que inunda a los demás para ir hacia la luz de un futuro mejor. Un futuro donde ya no tienen miedo de soñar y al final saben que viene algo bueno para todo aquel que sea capaz de seguir sus sueños. Yo estoy empezando el tercer año de secundaria en la escuela secundaria técnica número 75 y me nominó la maestra Gabriela Hernández Cordero. Mi poema se titula Paz y dice Y quiero dormir por las noches sin escuchar mis palos que ruyen mis sueños. Quiero ver las noticias contando el fin de los conflictos entre las naciones. Quiero escuchar risas en las calles en lugar de murmullo de peleas. Quiero profesionalistas más que policías. Quiero leer más noticias de esperanza que de genocidios. Quiero escuchar a Gandhi, a Martin Luther King, a la madre Teresa de Calcuta. Quiero ser el cambio que se necesita en este mundo. Hoy respetaré a mi prójimo, sus ideas y sus creencias. Y después de esto, será la paz. Yo seré la paz. ¿Por qué? Encontrar respuestas nunca será complicado. Vivir con compañeros es algo que realizamos al día de hoy. Todos los días de nuestra vida, siempre estamos rodeados de esas personas que nos cautivan con sus ocurrencias y que para hacerlo mucho más divertido, nos comparten sus vivencias del diario. A veces, es muy difícil saber qué es lo que tienen en la cabeza para que actúen así. No obstante, es muy curioso saber por qué, si quieren nos acompañan, no pueden entender las cosas de un modo normal. Sin embargo, día a día entendemos que todo esto son cuestiones de tratar un poco más nuestra atención hacia aquellas personas que en un momento dado pueden hacer el bien o el mal. La paz. Una hermosa palabra que durante cientos de años la hemos escuchado de una o de cualquier manera. Y que sin duda alguna, es parte o no de nuestro vocabulario. Para quienes quieran adentrarse un poco más a lo filosófico o a lo académico, la paz no es más que un acto de fraternidad, bondad y unión hacia nuestros servijales. Es simplemente hacer la buena acción con cualquier persona. Sin embargo, ¿cómo podríamos entender una pequeña palabra con un impacto tan visible en nuestro entorno? O mejor aún, aplicarla de la mejor manera posible. Durante todo este tiempo, se ha memorizado la paz como una especie de paloma. ¿Pero a quién se le ocurrió esta idea? ¡Por Dios! ¡Qué falta de imaginación! Dejemos a un lado las críticas negativas, y adentremos lo importante. Saber el porqué de las cosas. Regresando a la idea principal, pongamos claro un ejemplo común. La escuela, un espacio de gran importancia y presencia que nunca hubiera sido posible gracias al pensamiento de superación humana. Aquí miles de personas pasan la mitad de su vida, y que para mí la considero una segunda casa. Pero, ¿por qué la paz en este lugar es imposible de lograrse? Lamentablemente, muchas cuestiones han dividido el sentido de convivir como debe de ser. Es decir, la mejor manera de estar en un espacio tan repentino como es la escuela. Hoy en día, los jóvenes, incluyendo a mí, se deben llevar por estereotipos que discriminan, segregan e impiden comportarse como debe de ser. No solo podemos decir que la escuela sucede en este tipo de circunstancias, sino también en cualquier otro lugar, incluso cuando estamos solos. En pocas palabras, escribir detalladamente todo esto en otra mágica palabra que abruma nuestras vidas. La violencia. Violencia y paz son palabras clave que todo el tiempo presentimos, aunque hoy con mayor audiencia. Al parecer, son palabras tan complicantes como dos reacciones químicas incompuestas, cuyo resultado es un caos del caos. ¿Somos culpables de lo que sucede en este mundo? No, quizá, a lo mejor, quien sabe, o sí. Nadie se atreve a contestar, y quien lo hace, lo tachamos de una forma envidiable. Cambiar de las cosas resulta mejor que no hacerlas. Cambiar el pensamiento es otra utopía que resulta imposible de hacer, y más se trata del planeta entero. Creo que se nos está olvidando algo, la reflexión. ¿Cómo es posible que nadie la entienda? Es algo tan sencillo, pero quien quiera comprender las cosas, no es más a prodigio a conocerla. Reflexionar no es más que ver las cosas más allá de nuestros actos. Pensar en quiénes somos, qué sucede, y cómo afrontarlo. Si todas la aplicáramos, este mundo sería distinto. Sin maldades, ideologías, idolatrías, prejuicios, violencia, etc. Pero son pocos los que están dispuestos a confrontarse a la verdad. Y más si se trata algo como la convivencia, la vida, la escuela, la familia, etc. Es complicado, pero es posible acabar con estas situaciones. Finalmente, creo que reflexionar es la única opción para preocupar con todo lo malo que hemos hecho, y abrir un nuevo paso hacia nuestro bienestar, hacia la gran paz que todos decíamos, hacia aquello que por mucho tiempo fue decir, impensable, el ser felices. Aunque no todo debe ser imaginado por la locura, debemos enfocarnos a nosotros, ya que nuestra persona es la semilla de contrastar las cosas, de iniciar de una nueva manera para cambiar todo aquello que nos perjudica. Convivir no es imposible, solo es sentirnos bien con nosotros y con los que queramos. Claro, pensándolo antes de hacer, y no haciéndolo después de que no haya un retorno. Lo más importante, y lo más importante, es creer en nosotros mismos. Muchas gracias. Me nominó mi querida maestra de historia, Santa Evangelina. Voy a escribirles un poema. Se titula Un día, un sueño. Somos de barro y no de piedra, creados para hacer paz y no guerra. Alguien más hace mal y queremos justicia. Tú y yo hacemos mal y queremos gracia. No hay amor, no hay justicia, no hay paz. Es por eso que tenemos tantas guerras, porque ¿qué más da? ¿Cómo voy a tener inspiración por escribir sabiendo lo que está pasando en mi México? Hay que ser guerreros, pero de paz. Luchar con ejércitos de amor. Solo hay justicia. Eso busco, eso quiero, eso deseo, eso necesito. Si es necesario que suba la montaña más alta, lo voy a hacer. Subiré a la montaña más alta para ver a México como lo que es. Lo haré, lo haré y romperé el cielo si me es necesario. Llegó un momento, llegó la hora de ser libres y de ser iguales. Necesitamos más abrazos y menos balazos. Gran y fuerte es México. Cuando un guerrero llega de la batalla, siempre vuela victoria, pero de paz. Llevo paz en mi corazón, por eso llevo esta poesía. Porque si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me logra la pasión en mi mirada, quiero recordar a mi patria. Necesitamos paz en medio de toda esta tormenta. Solo nos hace falta creer, nos hace falta volar, nos hace falta soñar. Es muy largo el viaje, pero se puede llegar. Qué masada que sea el mismo cielo, que sea el mismo sol, que sean las mismas calles. Pero nosotros no, no seremos los mismos. ¿Tomarás una decisión hoy o la dejarás para otro día? Gracias. Mi poema que escribí y les vengo a compartir es Construyamos el cambio. En mi corazón llevo presente a mi México tan inocente, que ha sufrido grandes batallas defendiendo a toda su gente. Tanta sangre fue derramada y muertes hubo sin sentido, pues el hombre actual no respeta a mi hermano oprimido. Mis hermanos indígenas que fueron, que han sido despojados de sus usos y costumbres por hombres sin escrúpulos. Amo a mi hermano pobre, así también al poderoso, pues vivimos en una tierra que México es tan hermoso. ¿Por qué discriminas a unos? Si también son hermanos tuyos, si el sol alumbra a todos y la luna vela sus sueños. Hoy es un maravilloso día, hay que vivirlo con alegría. Hagamos a un lado lo malo, abrazando a nuestro hermano. Si cambiamos nuestras actitudes, seremos mejores mexicanos y vivir como buenos hermanos podríamos salir adelante. Hoy a nosotros nos toca fomentar este cambio, trabajando en el aula y siempre estudiando. Gracias. Con la etiqueta, observar los factores que influyen en la relación profesional en un medio adverso. En el presente texto, se trata de explicar qué factores son riesgos para que un adolescente no concluya con sus estudios o continúe con el nivel medio superior. La gente piensa que es por la colonia o por el contexto. Pero hay gente que sobresale del rumbo. Por lo mismo, los que no quieren estudiar aunque vivan en las mejores colonias del Distrito Federal no lo harán. Sin embargo, la gente piensa que todos los jóvenes son iguales. Por tanto, para las personas que vienen de un barrio hostil o de mala fama, las escuelas de nivel medio superior son todo un reto. Una de las dificultades más conocidas es el hecho de que un padre no esté al pendiente de su hijo. Si el niño no ve interés por parte del padre piensa que por qué él tiene que importarle. Y viceversa, el padre piensa que es solo responsabilidad del niño. Es un trabajo en equipo puesto que es más responsabilidad del niño, pero tal vez una vez a la semana que los padres se sienten a preguntar y revisar los cuadernos, algunos niños no los apreciarán y seguirán igual. Pero otros verán que realmente a sus padres les importa. Algunos jóvenes que fueron o son víctimas de bullying pierden el completo interés de estudiar, puesto que les da miedo al entrar a una escuela, ya que piensan que les harán bullying. Sus compañeros con esta situación creen que nadie los comprende ni los pueden ayudar. Entonces, baja por completo su nivel de autoestima. Y además, si viven en un barrio que está etiquetado como de gente mala, será un fracaso total. las drogas también son un factor muy peligroso, puesto que los jóvenes van a la escuela para poder consumir sin que sus padres se den cuenta. Esto hace que el alumno no ponga atención y que dependiendo de cómo efectúe el consumo de las drogas, el alumno puede ponerse hiperactivo o violento. Estos niños no duran mucho en una escuela. Lo realmente importante es saber por qué lo hacen, qué les hace falta para estar motivados a ingresar a la escuela medio superior. Desde la anterior perspectiva, se piensa que los jóvenes de un barrio astil no pueden sobresalir, pero a pesar de todo hay jóvenes que han salido adelante y hoy en día tienen una profesión. Mucha gente piensa que para sobresalir no hay que relacionarse con la gente del lugar, pero se puede estar en medio del fuego y no quemarse. Tal vez, si todos pensáramos un poco en las necesidades que quieren los jóvenes de cualquier lugar de nuestro país sin importar si viven en una colonia vieja o en un barrio como Tepito, el ingreso a nivel medio superior que ya es obligatorio no sería una tortura y todos tendríamos la oportunidad de ser profesionistas y colaborar para tener un México mejor. Gracias. Queremos reconocer a todos los nominados a esta categoría. Sabemos que seguirán haciendo acciones positivas por nuestro país. Recuerden, que como dicen Jalí y Guibrán, la generosidad es dar más de lo que puedes. Sigan siempre dando lo mejor de sí mismos. Soy voluntario desde hace un año 11 meses en el agrupamiento deportivo militarizado Grupo Cóndor en unidad de primer contacto y apoyo en desastres. También en el grupo de unidad de primer contacto en emergencias médicas y apoyo en desastres. Ya que durante un simulacro de sismo en la primaria donde yo iba, un comandante de las unidades ya mencionadas le gustó mi actitud y me propuso que me integrara al grupo. Y acepté porque me gustó ayudar a las personas. Por eso, hasta la fecha sigo perteneciendo a la unidad. El ser voluntario tiene un gran significado para mí. El poder ayudar a los demás en la calle, en la escuela, en mi casa, con mi familia, en todos lados, me hace sentir el compromiso de auxiliar a mis semejantes en condiciones de emergencia. Lo que me motiva a hacerlo es el deseo de que si a alguno de mis seres queridos les llega a pasar algo cuando yo no esté presente, me gustaría dar conocimientos de primos auxilios para brindarles el apoyo que necesiten. Durante este tiempo he tenido muchas experiencias que hacen que crezca el compromiso con mi actividad. Por ejemplo, en la secundaria, cuando personas externas a la misma aventaron un proyectil explosivo dentro de las instalaciones durante una ceremonia cívica, donde 8 de mis compañeros resultaron lesionados con quemaduras de fricción por el contenido que habían lanzado. Mi apoyo fue al servicio médico del plantel, limpiando, cubriendo las heridas, calmando a mis compañeros lesionados hasta que llegaron sus papás. Y también la llegada de una ambulancia de Leroux, quien trasladó a 2 de mis compañeros con fuerte dolor. Otro ejemplo un poco más actual fue en el operativo Basílica 2015, donde junto con mis compañeros voluntarios atendimos a un total de 116 lesionados desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Es increíble el sentimiento cuando ayuda a las personas en situaciones de emergencia. Es muy grande la atención que se siente al ver a las personas lastimadas o heridas. Pero al final es increíble que te den las gracias o te brinden una sonrisa por habernos ayudado. Lo que decimos en mi grupo es lo más valioso que nos podemos llevar de atender a un lesionado es el gracias. Por eso yo los invito a que si tienen la posibilidad de brindar apoyo a otras personas que lo requieran no lo duden, háganlo, realmente se siente muy bien. Fui nominada por mi profesor de formación cívica y ética Luis Rojas Vázquez. Ya que desde muy pequeña escuché a mi abuelo decir estas palabras que han sido determinantes en mi vida. Cuando puedas ayudar a alguien, no pierdas la oportunidad. Desde entonces he realizado varias acciones para llevar a cabo esta frase. La primera fue cuando yo tenía una compañera que su mamá padecía de una enfermedad terminal, la cual yo cuando visitaba a esta compañera en el hospital, pues me di cuenta de que los familiares que esperan a sus pacientes no, a veces no tienen la oportunidad de salir a comer o eso. Por lo que yo decidí a fin de año llevar alimentos a estas personas. en la segunda ocasión fue cuando me di cuenta de que una de mis compañeras tenía serios problemas económicos, a lo cual yo decidí darle o obsequiarle una mochila con todo lo necesario para sus trabajos escolares. Y bueno, para poder llevar a cabo esta labor invertí un poco de mi sueldo de... yo trabajaba con mi abuelita en su negocio y bueno, este dinero me lo pude ganar en otras cosas, pero hice lo mejor que fue ayudar a otros. Porque como decía Benjamin Franklin, no hagas ningún gasto como no sea para hacer el bien a otro, a los demás. Es decir, no desperdicies nada. Gracias. Aplausos. Yo apoyo a mis compañeros diciéndoles que no peleen cuando los veo molestar si no me gusta que se peleen a golpe ni a gritos. Siento preocupación de que se puedan lastimar cuando se dejan de molestar siento me siento feliz todos tenemos amor y podemos dar lo que me motiva para apoyar a mis compañeros es es el deseo de estar en un lugar tranquilo hacia el mundo. Y vengo a repartir con ustedes de la acción social en la cual participamos. No omito que fue la arquitecta Olga Peña Martínez promotora de lectura quien nos dominó a nombre de la dirección del plantel. Todo inicia cuando leímos la convocatoria que fue publicada en nuestra escuela en el periódico mural y difundida por los maestros llevando como nombre campaña de alfabetización 2014. Con el eslogan ayudemos a quien no sabe leer ni escribir. Al principio pensamos ¿cómo nosotros estudiantes de secundaria técnica podemos enseñarle a los demás y son adultos? Imaginamos que sería muy difícil y también un gran trabajo. Nos sentíamos confundidos porque se trataba de enseñar a personas mayores de edad y pensamos ¿qué no debe ser al revés? Esto implicaba tratar a alguien que no conocíamos y nuestro temor crecía. Para este proyecto se habían inscrito 36 compañeros alumnos y fueron haciéndose menos al enterarse que la capacitación sería en vacaciones. Para nosotros tres fue diferente, modestia aparte era un reto. El director del plantel gestionó para que personal del INEA nos capacitara en las instalaciones de la escuela durante dos semanas antes de entrar de vacaciones de verano y nos proporcionaron y nos proporcionaron materiales para interactuar con el educando adulto. Todas estas satisfacciones y muchas otras nos motivaban día con día para preparar con mucho entusiasmo nuestras clases. Al escribir esta vivencia nos entusiasma al darnos cuenta que al inicio estábamos muy tímidos ante ellos. Conforme el paso del tiempo teníamos confianza los unos a los otros y aparte nos sentimos como en familia y aprendimos a trabajar en equipo y sobre todo porque estábamos aquellos que nos gusta y emociona el ayudar a alguien que lo necesita. Esto era formarnos para una causa integral más que por un papel era por nuestro país y por nuestros mayores. El proyecto inició el 17 de septiembre de 2014 y concluyó en marzo de 2015 aproximadamente. Cabe indicar que el personal del INEA evalúa a nuestros alumnos descalificaron la conclusión de su libro de trabajo un examen escrito y los resultados fueron magníficos. El señor Meche fue evaluado con 9 y la señora Karen y don Severiano con 10. Hicimos una expresión de satisfacción en el momento en que nos enteraron celebrándolo con algunas lágrimas de alegría. Es muy agradable escuchar después de esto a esas personas adultas decirnos gracias maestros por ocupar de su tiempo en nosotros. Esto es la paga más grande y motivante que nos necesitan. El proyecto de alfabetización terminó. Sin cambio algunos de nosotros estamos motivados para continuar con ese objetivo seguir apoyando valorando y ayudando a quienes se puedan. Gracias. Y vine a platicarles sobre lo que significa para mí realizar acción social. Creo sin duda que es una forma de vida pues a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Desde pequeña mis padres nos han enseñado a mi hermano Jonathan y a mí el valor de la equidad la solidaridad y la empatía. Aprendimos dos palabras mágicas por favor y gracias y es justamente por esta última palabra gracias que esta labor se vuelve hermosa y gratificante. Durante las vacaciones pasadas asistí a un curso de verano donde nos enseñaron primeros auxilios actividades de rescate y acrobacias. Todo me pareció muy interesante y divertido. Platiqué con mis papás y me inscribí oficialmente con ellos quienes desde el 29 de agosto de este año son mis subcomandantes en la agrupación Guardias de México Rescate y Salvamento Nacional. Recuerdo mi primer servicio fue en el maratón de la Ciudad de México. Fuimos a apoyar en el área de primeras auxilios. A mí me tocó auxiliar a una señora con un fuerte dolor muscular en el chamorro. Ella me dijo que me iba a ir al cielo. Sentí tanta emoción que casi me pongo a llorar. Pero me aguanté y solamente le dije gracias. Ella sonrió y se fue. De mis experiencias más recientes quiero compartir la del fin de semana pasado. Fuimos a la Basílica a apoyar a la Cruz Roja y Protección Civil. Nos citaron desde las 5 de la tarde y el servicio terminó a las 5 de la mañana del día siguiente. Me ubicaron en una valla. Yo me sentía como si estuviera en un juego de fútbol americano pero sin equipo de protección. Nos empujaban por todos lados y oían gritos hasta grosería. Fue duro. Sí, mucho. Pero ayudar a la gente y saberme útil hace que eso quede en segundo lugar. Pues la satisfacción que siento me llena de vida y me motiva a seguir adelante. ¿Pienso seguir haciéndolo? ¡Claro que sí! Por eso invito a todos los presentes a que realicen labores de acción social para que experimente la felicidad que yo siento y al mismo tiempo hagamos felices a quien necesita nuestra ayuda. Muchas gracias. Ojos que me permiten ver la esperanza de una felicidad robada a los niños de los orfanatos. Oídos que no ignoran los gritos de los hijos de las presidiarias condenados a cumplir el mismo encierro. Una piel sensible que se eriza cuando las mujeres enfermas de ciudad me comparten su angustia. Tengo mi voz, mis manos, mi voluntad. Lo que no tengo son certezas. Creo que un mundo mejor es posible. Que una sociedad justa y equitativa puede ser construida. No solo por leyes y reglamentos, sino porque este esfuerzo, el mío, el de ustedes, el de todos nosotros ha comenzado a contagiar al resto de la sociedad, y ha creado una gran red que se conmueva del necesitado. No por la lástima egoísta, o por la vanidad ignorante, o por la avariciosa recompensa, simplemente por las ganas de auxiliar al otro. Una sociedad que comprende a Octavio Paz cuando escribe Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí. Buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. Creo que las casualidades no existen. Si nos encontramos hoy aquí, todos reunidos. Si nuestros caminos decidieron cruzarse, es porque tenemos un ideal compartido, el de servir a los demás. No somos rivales, somos un gran equipo. Y estoy segura que como yo, ustedes sienten el deber de involucrar a más jóvenes en esta acción, de contagiarlos. Hoy estoy decidida a estudiar Derecho. Es posible que en el transcurso de mis estudios cambie de decisión, pero no de objetivo, el servir a los demás. Como en Chimalhuacán, con los niños discapacitados que nacieron en los basureros y se encontraban abandonados. O como en Hong Kong, donde viví la experiencia de los niños de mis clavos que trabajan para los grandes corporativos telefónicos, sin agua, sin luz y en muy malas condiciones. O simplemente, cuando llegué por primera vez al orfanato que haga frecuento y lo primero que me dijo una niña fue, jugamos a la madre y a la hija. Creo que lo que afecta a un niño nos afecta a todos. Creo que somos más que individuos. Somos una nación. Una esperanza joven que reconoce sus raíces. Una esperanza viva que ve en la suma de voluntades un mejor futuro. Sin el apoyo de la Fundación y del Colegio Carol Gordon donde estudio, algunas de estas acciones sociales hubieran sido imposibles. Doy lo más valioso que tengo, mi voluntad. y recibo algo que no tiene precio. Un rostro de esperanza. Y solo ahí, solo en ese momento me doy cuenta que voy por el camino correcto. No lo tengo todo, es cierto. Pero estoy dispuesta a todo por hacer de este un mundo mejor. Por su atención. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Jennifer Shanna, Tia Slate. Vengo de la Secundaria Técnica 31 y también por parte de la Cruz Roja Mexicana. Desde pequeña, mi familia me enseñó a apoyar y ayudar a la gente que lo necesita. Por lo que decidí buscar un lugar en donde pudiera transmitir ese deseo de generación en generación. En mi búsqueda encontré un grupo de jóvenes de la Cruz Roja Mexicana. Con ellos, logré desarrollar muchas de mis iniciativas que tenía. Me enseñaron dos principios que quedaron muy grabados en mí. y mi bú, h de humanidad, i de imparcialidad, n de neutralidad, i de independencia, v de voluntariado, y lleva dos u. La primera significa unidad y la segunda universalidad. Este principio significa que nosotros como personas voluntarias de Cruz Roja Mexicana tenemos el deber de ayudar, sin importar quién sea, a tratar a todos por igual y de la forma más atenta, hacerlo de corazón sin recibir ninguna paga. El segundo es Tuti Fratelli, significa seamos todos hermanos. Con base en estos dos principios realizamos actividades como la colecta anual para recaudar fondos, ya que como somos una institución independiente, nosotros contamos con estas donaciones para poder atender a pacientes que nos llegan de emergencia o incluso atender a personas que más lo necesiten. También realizamos jornadas de salud que abarca temas como alimentación, primeras auxilios, enfermedades de transmisión sexual y también nos llevan a enseñar arrastres y técnicas para poder rescatar a alguna persona en caso de emergencia. En diciembre de 2014, tuve la oportunidad de realizar una campaña llamada Frío Invierno Calor Humano, donde me dediqué a juntar bufandas en la escuela con los estudiantes, maestros y directivos. Lo que se recolectó se donó a las niñas de la Casa Hogar de San Juanico y me encanta hacer esta actividad por dos razones principales. La primera, es que hubo gran respuesta de la comunidad escolar que participó ya que se juntó más de lo esperado. Esto, en mí, quiere decir que todavía tenemos la oportunidad de hacer que México cambie y tener una mejor nación. Bueno, no solo una mejor nación, sino también un mejor mundo. La segunda, es porque es agradable ver como las niñas al darle las bufandas sonreían y te daban las gracias de una forma tan bella que sabías que lo hacían de corazón. ¿Y qué mejor motivación que eso? El ver una sonrisa en el rostro de una persona a la que ayudas. Como los niños, hay veces en las que te dan las gracias de una forma tan sincera y de corazón que te conmueve y el ver la respuesta que ha tenido la sociedad para continuar con esta gran causa. Gracias por darme la oportunidad de difundir estas acciones. Busco el que la gente cree conciencia en que podamos vivir si mañana habrá una guerra o que sin hambre matará más gente en el mundo. ¿Cómo eliminar la pobreza? ¿Por qué ser feminista o machista si los dos sexos están expuestos de igual manera a la violencia en este mundo? ¿Por qué hacer menos a una persona que es igual? Estas son las cosas que tenemos que erradicar y para ello todos tenemos que aportar un granito de arena. Todos tenemos que apoyar a esta sociedad sin importar la raza, la religión, el sexo o inclusive algunas discapacidades que puedan tener. Al contrario, qué mejor manera de apoyar sabiendo que lo haces de corazón. Y en serio, les doy las gracias por poder difundir este proyecto ya que gracias a esto me dan la certeza de que lo voy haciendo bien y que con esto puedo llegar a continuar. Que se pueden juntar muchas campañas para realizar una sola y con eso realizar un gran cambio en este mundo. Gracias. Dibujar para mí es la manera en que puedo expresar lo que siento. Este proyecto en especial representa un reto ya que no suelo dibujar con colores con frecuencia pero también es la oportunidad para compartir lo que visualizo como la igualdad y la paz. Intenciones alegres. Se llama así porque es un mensaje cargado de esa energía que las personas buenas ponen en lo que hacen sobre el respeto y la tolerancia entre los diferentes gustos y características de las personas que compartimos este mundo. es la unión de buenas intenciones desde y para el planeta con el fin de vivir en paz y armonía y pues mi trabajo lo ejecuté en media cartulina con colores lápiz y un borrador. Aunque no había escrito aproximadamente ya dibujo desde los siete años y pues gracias por su atención. Este dibujo se titula Paz y Felicidad. El trabajo que presento a mi profesión de verdad nos gustaría que los mexicanos viviéramos en un ámbito de armonía y paz. Tengo la esperanza de que en el momento en el que hago mi dibujo tome conciencia y cambie por lo menos un poco su perspectiva hacia los valores fundamentales. Respecto a los colores que utilizo, describir totalmente mi personalidad, encender todos los colores que llevo dentro de mí. Dichos colores representan un lenguaje de felicidad, todos tan vistosos y vivos. Una niña que se muestra en el dibujo representa la bondad e inocencia que tienen los niños de México. Refleja un profundo pensamiento que ve más allá de la sociedad. Encuentra las cosas más bellas de la paz. Expreza suficiente alma que desea un mundo en el que oculta la honestidad. Refleja que ser un ciudadano libre es totalmente hermoso y que tenemos el placer de disfrutar un amanecer o incluso una puesta de sol sin estar tras las leyes. Mi inspiración se basa en la felicidad que siento al dibujar al descubrir nuevas combinaciones. Disfruto totalmente cada línea que trazo. Me siento tan satisfecha cada vez que termino un dibujo y lo observo como si fuera la última imagen que voy en mi existencia. Yo me dedico a dejar desde que tengo gusto de razón, pero cuando empecé la secundaria fue algo fascinante porque jamás había tenido como tal la materia de artes. Fue de ahí donde despertó mi felicidad por aprender. Cae en el cenar que de ahí tome las dos sobre la obra realista. Los materiales especiales son cartulina y color. Para elegir el nombre de mi obra titulada Mis emociones de paz reflejadas en pintura fui apoyada, asesorada y nominada por mi profesora de ciencias Blanca Tapia Yedra. El trabajo que realizo tiene un gran significado para mí ya que en él represento lugares en los que me gustaría estar cuando tengo sentimientos de paz, alegría, tranquilidad y nostalgia. Las emociones sin duda son y seguirán siendo lo que nos permite movernos en el mundo y llevarnos al lugar que queremos. Se preguntarán qué necesito para realizar mi trabajo. Mis materiales favoritos son gises pastel, un cuaderno marquilla y un lápiz. A mis nueve años de edad descubrí lo que podía realizar. Me enamoré de lo que hago y de la gran satisfacción que me deja la admiración de la gente. Amigos y de mis padres al ver mi obra. Desde entonces no paro de pintar. Por su atención, gracias. Mi relación siempre ha sido la pintura. Desde muy pequeña inicié con mis dibujos los cuales fueron direccionados por mi papá y mi mamá impulsándome ambos a lograr mis metas para ser siempre la mejor. en ellos plasmo mis emociones que van dirigidas a la paz, la libertad, la felicidad, el éxito, el buen trato, el cuidado del ambiente y especialmente la familia, quienes son el impulso que han sentido a mi vida. El respeto, la felicidad y el éxito nos dan la paz. Es el título de la obra que en este momento les presento. El significado que le doy a la obra es la paz que la niña tiene al convivir en equilibrio con la naturaleza. La armonía de sus colores nos dan un reflejo de alegría. La libertad, representada en el vuelo del colibrí. La pluma, muestra que a pesar de las adversidades siempre podemos ver el lado positivo de las cosas y aprovechar el viento a nuestro favor. Y esa es la meta que tengo en mi vida, de seguir fomentando a través de este arte la paz y el buen trato entre las personas. Esta obra la realicé con la finalidad de promover entre la gente un ambiente armónico y grato de sana convivencia. Pues es mi manera de colaborar con mi país. El material con el que fue elaborada la obra es pintura acrílica y colores sobre papel kraft. Gracias por su atención que tengan un excelente día. Les presento una de mis obras la cual diseñé en un lienzo de papel misma la que utilicé la técnica mixta. En ella pueden observar manos que están en representación de las actividades artísticas. Sin embargo, las manos con tatuajes y tela naranja representan la relación tan estrecha que existe con el arte y la cultura. Mi obra gira en aspectos de nuestra vida cotidiana donde el arte nos inyecta, proyecta y permite que los sueños y las fantasías inunden de emociones y sentimientos el corazón, haciendo del ser humano un ser pacífico, un ser razonable, es decir, más humano. También plasmo la escritura donde siendo un mudo se expresa celosamente la imaginación y creatividad. La danza, esa sensibilidad donde el aire rosa su piel, da la sensación de volar, de pisar el cielo. Para mí, es un privilegio que una hoja de papel, mis colores, mi creatividad, sensibilidad y amor por la pintura, pueda cambiar mentes insensibles y poco creyentes en el arte. A eso, a eso estoy segura de que puedo llamar arte. Espero mi obra inspire a los presentes, tal como lo hizo con mi profesora Nora Dalia Salgado Santana para que yo estuviera presente hoy. Mi talento lo comencé a desarrollar desde los seis años, además de mis obras que están cimentadas en galerías y a través de redes sociales, con el fin de que se dé a conocer mi sensibilidad y preocupación por una sociedad en busca de valores. Para concluir, agradezco a mis padres por su apoyo incondicional, así como a todas las personas que depositaron su confianza en mí. Gracias. Hoy, para mí es un día muy especial, pues estar en este recinto cultural ha traído a mi memoria y a mi corazón una serie de recuerdos y sentimientos que evocaron mis inicios artísticos en el maravilloso mundo de la pintura, los cuales se remontan a mis siete años de edad, cuando trataba de plasmar en un papel aquello que yo sentía y quería expresar a través de mis dibujos y pinturas. Por medio de imágenes, a través de las cuales, he tratado de despertar conciencias, hacer cuestionamientos sobre lo que me rodean y encontrarle un sentido a la existencia. Cuando recibí la invitación por parte de la dirección de mi plantel para participar en este evento, sentí una gran emoción, pues tendría la oportunidad de transmitir aquello que yo siento a gente nueva, ya que la temática que se postulaba para este concurso, me permitió crear esta obra a la cual titulé Prometo protegerte, ya que a través de ella, quiero exponer el compromiso que tenemos los jóvenes en la salvaguarda de los valores humanos dentro de una sociedad tan compleja como la nuestra, en la que nacimos, nos desarrollamos y convivimos, iniciando con un cambio en nosotros y en las personas que nos rodean, para que las generaciones futuras vivan en un mundo mejor como el que deseamos tener y por el que estamos dispuestos a luchar. esta obra fue realizada con pintura acrílica y plumones sobre un cuarto de papel Tascarón, en la que presento una imagen del mundo, sobre la cual hay una paloma de la paz y al lado izquierdo está la mano de una persona adulta que está tomando la mano de un bebé, lo que nos muestra la guía que necesitamos para seguir adelante. En este momento me despido de este recinto, no sin antes invitarles a que vivan, conozcan y disfruten el arte en todas sus expresiones, así como a practicar los valores humanos, destacando la solidaridad, la tolerancia, la equidad para con nuestros semejantes. Agradezco su atención. En mi dibujo quiero dar a conocer sobre las personas exiliadas, pero principalmente quiero reflejar los sentimientos y experiencias propias que reciben esas personas, dejando su lugar de origen, amigos y familiares muy queridos, todo para poder enfrentarse en un entorno desconocido, donde recibimos humillaciones y maltrato, por parte de personas sin valores y moral, quienes no entienden que todos debemos de tener las mismas oportunidades, sin distinción alguna. Pero principalmente quiero reflejar que estas personas se van con su familia, pero los que sufran principalmente estos cambios son los niños, son los que sufrimos más. Bueno, a estas personas y a mí, esas experiencias nos van haciendo mejores como personas y haciendo más fuerte nuestro carácter, con ganas de superarse, esforzándonos cada día más para conseguir lo que queremos en nuestra vida. El tiempo que he dedicado de mi vida para hacer dibujos ha sido desde los 4 años hasta ahora, a mis 15 años. Todo dibujo lo hago con mucho amor y cariño, lo, lo, represento lo que siento en ese momento, es una forma de, de expresar mis sentimientos, mi, mis emociones. Entonces, y esto lo hago principalmente por, por hacer las cosas bien, no nada más hacerlas por hacerlas. En mi dibujo, como verán, utilicé gran cantidad de materiales, nada más, lápices, goma y sacapuntas. a este, a este, a esta técnica, pues muy conocida, que viene siendo dibujo al lápiz. Mi principal motivación es de ser una mejor persona, conseguir lo que quiero, mirar siempre hacia delante, no hacia atrás. Y sobre todo, con la música clásica, que me relaja, tranquiliza, logrando hacer así un buen dibujo, lo trabajo. Gracias. Es un honor estar en estas bellísimas instalaciones del Museo Sumaya. Pero, sobre todo, en medio de tanto talento. Soy afortunada. Sin duda alguna, la competencia nos brinda la oportunidad de alcanzar horizontes desconocidos. Y lo mejor, de vivirlos. No es fácil, porque se requiere talento, disciplina, tenacidad, coraje, y por qué no, quitarle horas al sueño. Y hasta a veces, perderse una que otra fiesta con los amigos. Pero todo esfuerzo, tiene su recompensa. Debo admitir, que cuando me enteré de la iluminación al galardón amador, me sentí un tanto emocionada, por saber que por fin se reconocen las buenas acciones de niños y adolescentes. Así que realicé este dibujo, con mucho entusiasmo, teniendo en cuenta que no solo lo hacía por mí, o por mis seres queridos, sino por el gran amor que le tengo a la humanidad. Reitero, este trabajo tiene un gran significado. Es el resultado de todo el esmero, empeño y dedicación que puse para elaborarlo. Además, me alegra poder contribuir en algo a mi sociedad. Una buena acción trae consigo otras buenas acciones. Dicen que la mejor satisfacción que te dan, es la que te das a ti mismo. Y cuando culminé este trabajo, pude comprobar que es cierto. Al dar un paso atrás, quedé impactada al ver la gran hazaña de mis pequeñas manos. En mi obra, como pueden apreciar, plasmé dos tanques militares que no solo representan dos naciones en guerra, sino también todo el dolor, odio y ambición que se están comiendo al mundo. Es por eso que en el fondo dibujé una ciudad destruida, en analogía a nuestro amor con el prójimo. En el centro podemos apreciar una madre con sus dos hijos pidiendo clemencia. Y yo me pregunto, ¿es acaso que no podemos escuchar el llanto de los niños? ¿Es acaso que no podemos escuchar el llanto de todas esas madres que han perdido a sus hijos? ¿Es acaso que no podemos ver a la sociedad destruirse a sí misma? Estas personas visten burgos en representación a lo que están viviendo nuestros hermanos sirios. No nos podemos voltear y olvidar lo que está pasando. Encima de ellas hay un hermoso atardecer que representa la esperanza que todavía tenemos. Desde que ingresé al kinder, el dibujar fue una de mis más grandes pasiones. Sin embargo, cabe aclarar que tomé en cuenta todas las recomendaciones de mi profesor, Mario Alberto Delgado, con quien estoy muy agradecida. Utilicé la mitad de una cartulina de opalina que es más gruesa de la común. Un plumón intelebre para delinear colores de madera, regla, escuadras, además de una serie de técnicas y habilidades que he ido desarrollando a través del tiempo. Pues gran parte de esta destreza se la debo a mi taller de diseño gráfico. Por último, quiero exhortar a todos mis compañeros y compañeras a que sigamos desarrollando nuestras habilidades y destrezas en todos los ámbitos de la educación. ¡Este hermoso país se lo merece! ¡Apoyémoslo! ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, les explico que el dibujo que realicé luz de pensa de las personas que amo y que tengo a mi lado, mis padres, en los cuales me reflejo y agradezco el porillo de la imagen de mi autorretrato, viéndome en una edad más avanzada, en un futuro feliz y con paz. También, si pueden ver, puedo, mi cara está representando una sonrisa porque al imaginarme cómo voy a ser en un futuro como mis padres, me siento orgullosa. A la vez, abarcando la profesión que más me atrae y desearía en un futuro, realizarla aprendiendo fervientemente. Plasmo tal imagen gracias a mi profesor de artes, aquí presente, quien ha sabido inculcarme el cariño y amor hacia el arte del dibujo. El material utilizado simplemente es una cartulina, grafito, lápices de colores y, claro, la imaginación de una niña con tan sólo 14 años, la cual a esta edad es simplemente futurista y soñadora. Mi devoción al dibujo va desde muy pequeña y, como dije antes, mi niña no soña con su príncipe azul, con su próxima escuela, su futuro y a qué se va a dedicar el resto de su vida. ¿Qué me motiva a continuar en el arte del dibujo? Son las esperanzas de que las personas vean mi talento por medio de dibujos, que expresen mis sentimientos o, como es en este caso, representándome yo misma o también puede ser problemas de que hay hoy en día en día. Y poder ser un día de estos una gran profesionista del arte del dibujo. Si Dios me lo concede, así será. Muchas gracias por tu atención y espero un día de estos verlos en una galería de arte con mi firma. Desde hace un tiempo, me surgió la idea de crear una obra y la frase El respeto al derecho ajeno es la paz me inspiró para llevarla a cabo. Me gusta mucho dibujar y pintar, pues para mí es necesario expresar significados. La obra que realicé muestra la bandera nacional, nuestra bandera mexicana como fondo. A Benito Juárez sosteniendo una paloma blanca en la mano izquierda y a una luna, que en este caso soy yo, colocando la mano en su pecho. Todo esto como símbolo de nacionalidad, estudio, respeto, paz y libertad, englobado en una sola obra que elabore con una técnica especial a la que llamo arte achuro. Es decir, una técnica inédita inventada por mí, el cual solo necesita de los colores específicos y benzina para difundir y difuminar el color como material. Mi papá desde muy pequeña me enseñó a dibujar aproximadamente cuando tenía cuatro años y con la práctica y el tiempo empecé a desarrollar este talento con diferentes motivaciones para dar mi mejor esfuerzo como mi familia, mis amigos, los que me quieren y me aman. Porque cuando uno se apasiona encuentra el poder bajo su existencia, la vida pasa y cuando entendamos las fuerzas del universo no habrá necesidad de crear dioses que nos den lo que no somos capaces de obtener por nuestras propias fuerzas. gracias por su atención. Aplausos. 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 Sienta usted el agradecimiento de Secundarias Técnicas. Nosotros la tenemos registrada y ya patentada dentro de nuestro inventario de Secundarias Técnicas. Le vamos a dar un aplauso a la señora Teresa Toca de Eucampio. A toda su familia, con mucho respeto. Y gracias a quienes han organizado esto. Yo les felicito. Y acuérdense que en Secundarias Técnicas siempre estamos muy dispuestos a participar en todo. Gracias. A mí solo me gustaría decir unas palabras importantes. De verdad, si yo puedo definir esfuerzo, entrega, dedicación y entusiasmo, yo lo definiría con el maestro Salgado. La verdad. Es de verdad el ejemplo del hombre que hace al puesto. O sea, en serio, yo creo que aquí no me dejarán mentir los estudiantes ni los maestros. De verdad, el gran esfuerzo que esta dirección hace todos los días por México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos los que votaron en redes sociales. Gracias. 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 Daniel André López Tován. Gracias. 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 Bueno, nuestro primer lugar en la categoría de Literatura del Calabón Amador va para Tania Alejandra Samarripa. Gracias. En el nombre de trabajo se convierte en un sueño. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Amador Toda, que nos hace favor de acompañarnos para entregar el primer lugar. Un orgulloso papá que deja un legado importante en este escenario. Muchas felicidades, Tania, Izan y Daniel. Muchas gracias a nuestro curado de literatura. Si se hace un pasito para atrás y pedimos al curado de acción social que nos acompañe. Gracias. 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 Muchas felicidades. Gracias. 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 Fernando Fésma. Y Pedro Espinosa. Aplausos. 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 Muchas gracias. El galantón amador va para Cintia, Polo y Dos. Muchas gracias a nuestro jurado de Acción Social. Gracias, jurado de Arte, si nos acompañan... ¿Aquí están los jurados? Acá están, yo los visto en otro lado. Pau, Jorge, Meli, si nos acompañan en el escenario, Paola. Vamos a anunciar ahora los resultados finales de la categoría de Arte. A ver, mi compañera, Paola Migoya, va a ser quien va a presentar el tercer lugar. Bueno, nosotros decidimos el tercer lugar para Ana Karen Olvera Fuentes. Muchas felicidades. Bueno, pues sin duda, todos los que estuvieron aquí son unos ganadores. Fue muy difícil la decisión y de verdad da mucho gusto y esperanza ver a las jóvenes de México presentar los temas de paz, de cómo podemos construir una mejor sociedad con un bien común. Eso da mucha esperanza para este México. Gracias. El segundo lugar lo va a presentar Melina Jiménez. Y bueno, el segundo lugar es para Erandina Ayala con el tema Paz y Felicidad. Gracias. 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 Bueno, y el primer lugar en la categoría Artes, en el Galarón Amador, va para Valeria Neri Razzano. Muchas felicidades, Valeria. Ahí Jorge Palacios nos está haciendo el favor de mostrar la obra de arte. Felicidades, Valeria. No podemos irnos sin entregarles un agradecimiento especial a todos nuestros jurados. José Amaro. José Amaro. Aida Espinoza. José. Gracias por la ayuda. Ania Solska. Mi querida Ania Moleverde. La diputada Lea Imón, que ya se tuvo que retirar. Te toca. Gracias. Estamos ya aquí con nuestros ganadores, nuestros jurados, querían la foto oficial. Yo antes del momento de la foto oficial, no me queda más que darles las gracias a todos por la paciencia, a todos los nominados que hoy nos acompañan. No quise dejar a nadie fuera. Todos tenían derecho a venir y estar en este momento. Sé que todos hicieron un gran trabajo y pues esperamos que el 2016 nos sorprendan con grandes y mejores trabajos para el segundo premio Galardón Amador 2016. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues estamos con Gaby Perusquía, logística, todo de este galardón amador. Ya, ¿cómo te sientes? Ya pasó el susto, Gaby. Ya, afortunadamente ya pasó el susto, pero sobre todo ya tuvimos finalistas. Esto, lo que nos importaba era decirle a los niños y a los adolescentes, esfuércense, lógrenlo y sientanse exitosos. Hoy, de verdad, creo que descubrimos talentos natos de nuestro país que tienen muchísimo por dar y por entregarnos a todos. Me siento inmensamente feliz y orgullosa y muy distinguido en haber contado con la participación de todas las secundarias técnicas. En verdad, fue un apoyo extraordinario. Gaby, sé que andan de arriba para abajo. Ahorita es el momento. Nada más, dinos, ¿qué sigue? Bueno, sigue un 2016, para sincera ser, lleno de retos, definitivamente. Durante todo el año trabajamos contra el maltrato infantil y adolescente. Tenemos campañas durante todo el año, vamos a abrir nuevas estancias infantiles. Y, por supuesto, viene un noviembre morado 2016, mes del buen trato por la infancia, que va a estar en su quinta edición. Viene grandísimo, viene enorme con el apoyo de toda la sociedad. Y después de eso, por supuesto, tendremos el galardón amador 2016, donde esperamos descubrir nuevos y más grandes talentos. Gracias, Gaby. Muchas felicidades y que se cumplan todos los sueños. Muchísimas gracias, Joe. Muchísimas gracias a la Dirección de Secundarias Técnicas. Felicidades por su trabajo y gracias por el apoyo. Felices fiestas. Felicidades por su trabajo y gracias. Felicidades por su trabajo y gracias. Estudas secundarias técnicas por las superación de México, México, México. ¡Gracias!